Música Estamos en una de las colonias céntricas, digamos hacia el norte de lo que sería el centro más importante de la ciudad donde todo el flujo de turistas está sucediendo y bueno, esta casa es una casa que vamos a ver que está chulísima Jesús no sé si nos quieras decir más o menos a cuántas cuadras estamos de que Nos encontramos a dos cuadras del consulado americano, a tres cuadras del monumento a la patria, a tres cuadras también del hotel fiesta americana Y de hecho lo que pasa en la parte donde está el centro de convenciones, casi enfrente del fiesta americana es que ya se están haciendo eventos donde existe bastante interacción con el mercado turista o el mercado que pernocta en esta zona Entonces vamos a ver esta casa, los invito a que nos acompañen para que iniciamos un buen video Música ¿Sabes algo? Muy importante, ¿cuánto tiempo tiene que construir esta casa? ¿Qué año fue? 1952, tiene mucha información y quiero que nos acompañes en este momento Antes de entrar al inmueble, lo que quiero enseñarles es básicamente el patio El jardín rodea la propiedad, lo que provoca que existan bastantes corrientes de aire Y que todas las habitaciones tengan iluminación directa o indirecta de lo que el sol te da ¿Cuánto mide este terreno? Terreno te mide 30 metros 35 de frente por 41 de fondo En total suman 1200 metros cuadrados Y lo mejor de todo esto es que está de esquina Tiene ingreso por la puerta peatonal enfrente y por el lado trasero tiene otro acceso también que está de maravilla Ahora, yo sí quiero decirles algo, encontrar una casa como la que estamos viendo Con estas dimensiones y siendo tan regular en su forma, es decir, casi un cuadrado perfecto Está increíble Vamos a ver algo en la parte de atrás Esto es algo curiosísimo, ¿qué onda con esto? Oye, según los datos que tenemos es que normalmente en terrenos que son amplios existe un pozo Mérida, Yucatán se caracteriza por eso y aquí no es la excepción El propietario quiso colocar un pozo simulado con piedras que forman la figura del pozo Para que la gente crea que sea un pozo en realidad Pero no, no es un pozo, es un pozo simulado Y bueno, es algo curiosísimo que le empieza a dar como este sabor a la persona que vivía acá La casa y la propiedad tienen ese como que valor de lo que encerraba las historias de este inmueble Y bueno, obviamente nos sentamos en esta terraza increíble Prácticamente a mí me da esa sensación como que puedes traer amigos, echar un vinito O no sé, incluso jugar dominó o cartas una tarde o en la mañana El espacio es envolvente, no se escucha ningún ruido ¿Tú qué opinas? Está increíble, ¿no? No, imagínate de noche aquí con esta luz tenue que está, la fresura, viendo la luna Y viendo esta vista espectacular, la verdad que es increíble ¿Qué más pedir a un espacio y a un paisaje fenomenal? Sí, no, realmente lo que a mí más me sorprende es que no hay ruido O sea, a pesar de que está pasando justamente ahorita el de los panes Es muy padre porque van con los triciclos y echan el ruido por las cornetas Y bueno, toda la gente lo sabe en medida Cuando suena la corneta hay que comer obviamente panecito Ahora, esta alberca me llama mucho la atención porque está justamente en medio de la propiedad Y tiene unas medidas más o menos de 5 metros por 8 más un descansador Que tiene un detalle de una tortuga de mosaico veneciano El mosaico veneciano es incluso más caro que otros acabados como el de tipo chucum Porque el mosaico veneciano puede venir en malla O puede venir que lo pusieron prácticamente uno por uno Entonces, pues Jesús, no sé si te late que vayamos adentro del inmueble Y empecemos ya con el reclamo Claro que sí Y bueno, Jesús, ya estamos en el frente de la propiedad A mí en particular me encanta porque tenemos un espacio suficientemente amplio Donde contamos con dos sillas Este es un diseño especial Tenemos un buen espacio con estas plantas en este momento Acá mira que le dan ese realce de naturaleza y de respiración La verdad que está muy bonito Algo que nos llamó la atención es este acabado Que desafortunadamente no sabemos cómo se llamaba Porque bueno, me imagino que es un acabado que se usa en la región hace tiempo A mi gusto parece como unos arañazos de gallina Como unas patitas de animal Si sabes cómo se llama este acabado Por favor déjalo en los comentarios Y ahora sí, Jesús, vamos adentro del animal Excelente, sigan El vestíbulo de inicio Y después entras en este ambiente donde te indica hacia la escalera O te indica hacia esta sorpresa que la vamos a ver al final del video La altura que tenemos dentro es de 2 metros 80 Acompáñenme a ver la cocina Esta cocina me encanta A pesar de ser una habitación un poco pequeña La cocina tiene todo lo que necesitas Tienes un granito de color negro Tienes estos muebles que son prácticamente gaveterías de aquel entonces Que la realidad es que me da una sensación de muchísimo hoja Aquí tenemos una tarja doble que tiene el monomando La propiedad está rodeada de un área totalmente de jardín Lo que hace que todas las habitaciones tengan luz natural Vamos otra vez a la parte de atrás de la casa Y aquí nos recibe la primera habitación de la casa Una habitación de un huésper Miren qué dejes Tenemos unas cortinas con acabado que tienen arriba de madera Y prácticamente si tú cierras Es una habitación totalmente escura Pero si la abres por lo mismo al jardín Hace que esté bastante interesante El baño, miseria, es un baño totalmente equipado Y realmente es muy cómodo para alguien que te visite en la ciudad Y bueno, aquí ya tenemos comunicación de la entrada hacia el jardín De nuevo la ventilación En esta ciudad es necesaria ese tipo de conexiones Donde el viento entra a la casa Saca la humedad y respira la propiedad Aquí tenemos un closet de blancos Y un baño de visitas Y esta habitación tan cómoda Igual tiene una ventana de ese lado Y una que da directamente a la área del jardín Tiene su closet vestidor Que tiene una madera Y unos detalles bastante interesantes Y vean esta cama O sea, es una cama de ensueño Me la imagino que pudiera tener acá Algún tipo de tela translúcida O algo que te hace sentir Como que estuvieras en un cuento de hadas Y obviamente La entrada al baño Algo peculiar que nos he de este baño Si te fijas El tipo de loseta Que es tipo veneciano también Son piezas pequeñas artesanales Que se van colocando De un color muy bonito y elegante La bañera en esta parte de acá La tenemos separada completamente Del lado del sanitario Es increíble ese mosaico que brilla Entonces ya vimos toda la parte de abajo Vimos dos habitaciones de visitas Vimos lo que es la cocina Y además la sorpresa al final del video Vamos a la parte de arriba Y bueno, Jesús La realidad es que esta casa está increíble Tiene una escalera muy bien hecha Que no te interrumpe la circulación Ni el movimiento de personas Pero hay algo que me llama muchísimo la atención Que es estos vidrios De este arco de ventana Que nosotros le preguntamos Al propietario que era Nos dijo que eran símbolos de budismo Porque tenía esa onda de paz Donde realmente Pues le quería dar de nuevo Ese toque personal a su casa A mí en lo particular Se me hizo un detalle muy curioso Que obviamente el comprador No es que inmueble Lo va a comprar Vamos arriba Estamos en la segunda planta Y algo particular Que me llamó la atención Es que al llegar a este nivel Nos encontramos con un color de piso Y en cada recámara El propietario decidió Colocar un color diferente De pasta O del bosaico Que estaba en ese tiempo de moda Nos recibe una excelente lámpara aquí Es espectacular con respecto a la altura Quiero que me acompañen ahorita A la primera recámara Y ojo Un detalle muy importante Todas las recámaras Tienen una cerradura eléctrica Para poder ingresar A cada recámara Las recámaras son completamente amplias Tienen un buen detalle Las camas Como te digo Todos los muebles son de la época De ese tiempo Y que vean un detalle Como la parte De arriba Del techo Es una cenefa Que está completamente diseñada Y muy bonita Y elegante Quiero que veas La parte de la terraza Que está Con vista al frente ¿Qué onda Jesús? De ti A la terraza En lo que tú estabas enseñando Esta habitación La realidad es que me encantó O sea Ver el tema De cómo los pájaros Están sonando aquí En este árbol Que está literalmente Al lado de nosotros Que se me antoja O sea Hasta cenar aquí Se me antoja Con un amigo Una buena plática La novia Lo que sea Y bueno Por favor Enseñanos más Más de esta segunda plática Ahora vamos a entrar A la segunda recámara Que se encuentra En esta parte Donde Vemos Que el propietario Tomó la decisión De decorarla muy bien Y que tenemos Los muebles de diseño Cada uno Y se ve genial Vamos ahora A ver algo importante Que es el baño Contamos con un lavado Que está genial Que es una sola pieza Y lo pueden ver El mueble respectivo Con todo su closet Vestidor Y aquí La parte de la bañera La bañera Tiene el acabado Siempre se enfocó En esos puntos Muy importantes Para que vean Los detalles Muy sencillos Que pueden haber En toda la parte De la construcción Vamos a la siguiente recámara Sígueme Un dato muy curioso Que nos comentaron Es que todas las puertas Tienen una letra específica Esta sala Estaban rentando En Airbnb Y para rentarla Obviamente colocaban La letra Para poder identificar A quien se le estaban rentando Un espacio súper amplio Una cortina preciosa Con vista Al jardín Que eso es lo que queremos Que tenga esa armonía Para que nosotros Tengamos esa tranquilidad Una cama Se fijan Un tipo petate precioso Que tiene acá Y también Hace juego Con la parte De la mesita Y los buros Quiero que veas El closet Está también Genial Madera sólida Del lado derecho Y el otro Y el otro Está del lado izquierdo Y obviamente La vista Al jardín Regresamos Al cruce De aire Cuando hace mucho calor Es increíble Que te puedes salir A la terraza Con estos mosaicos Increíbles Originales Cada habitación Tiene el acceso Obviamente Hacia la terraza Tenemos una terraza Del lado izquierdo Y una del lado derecho Entonces puedes invitar A la mamá Y a la suegra A que estén juntas En la misma casa Pero no revuelta Oye José Hay algo muy importante Aquí que me he dado cuenta La mayor parte De la casa Cuenta con protectores Y estos protectores Tienen algo peculiar Si se fijan Tiene enrollado Muchos peluchitos Acá Que esto Toda esta parte Se hizo por medio De herrería Pero con fragua Esto quiere decir Que colocan fuego A esta parte Para poder doblarlo Porque si lo haces En frío No se puede O si se puede Pero cuesta mucho En la actualidad Nada que se parece A lo que nos está dando De calidad 1952 Fue construida esta casa Que es mucho tiempo Para estar muy conservada A eso le llaman La herrería artística Hoy en día La gente pone portones Y son nada más barrotes Que parecen como de cárcel Y pues la herrería artística Es de esa época Y obviamente aquí en Yucatán Hay maestros herreros Y ojalá haya algún herrero Dentro de los que nos están viendo Que deje el comentario Incluso hasta su teléfono Porque hace falta Herreros Pues artistas Ahora sí Jesús Vamos allá abajo A ver El espacio Que más nos está gustando De toda esta casa Y bueno El momento esperado Del video Por favor vean esto Lo que encontramos Es el comedor Y una estancia Tipo sala Que está increíble Vean esto Es algo que me encanta Una ventana Una ventana hacia este lado Otra ventana al fondo Otra ventana atrás de mí Y una ventana al vestíbulo Es una chulada de casa Y bueno Jesús por favor Dime que ves en este espacio Oye la verdad que no me quiero ir Está precioso esto Las lámparas increíbles Las lámparas increíbles Y la parte de la moldura Que tenemos alrededor De toda la casa Estoy impresionado No sé La verdad que todas las personas Que quieran venir a verla Que nos contacten aquí O dejen sus comentarios Que con mucho gusto Les apoyamos Para darle suficiente información Es una gran oportunidad El precio lo pueden ver En la ficha que está acá abajo Síganos en nuestras redes Porque queremos hacerles Más contenido Y pues llenar de espacios Es el YouTube